POR EL PODER DE ME CHISTES Esa es la forma en la que nuestro lector lee las preguntas, si o no a nuestro lector No es mi culpa hablar así, así que por favor no se metan conmigo, no es mi culpa que yo tenga estos cambios de voz tan raro Ya vieron porque les puse esa voz, yo no creo que fue el maldito mongusaurio, es por eso que ahora ya no las leeré Solo las pasaré y... Que sea fútbol y que de risa, mmmm, como algo así Bienvenidos a Medivo, la serie de fútbol que da risa, soy tu comentarista Cannonball, y yo soy tu comentarista Ultimate Cannonball Y esta fue con el partido de Bendy, es original versus de Medallin, y vamos con la primera parte de este partido Sale el código, el código sale, saca, se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres, se lleva cuatro, se lleva cinco Patea y Upchuk se comió el balón, apareció Upchuk que tenía hambre, se acaba de comer el balón Y creo que no tenemos otro así que se come el partido Eso fue todo por ahora, cero a cero, nos vemos próximamente En realidad sí, aprendí, miren Es fácil en realidad, al final aprendí y lo logré y... Preparados para ver, para ver mi teléfono, eh, 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 este es mi teléfono Que bonito Y si voy a darle acá Y si voy a darle acá Ahí está Por... ¿Por qué no he comprado los Alien 4 Defenders? Porque son lo mismo Solo que... Le cambian algunas cosas y diferente material Pero en realidad es lo mismo No es por eso que al final no he decidido comprarlos Nada, me gustaban mucho y era mucho dinero para comprarlos ¿Cómo colección? No, fácil Un mongosario, ven ¿Tú eres el vendedor? Ok, ok Hola señor vendedor, vengo a comprar un muñeco Ok, tome la plata Dame el muñeco Gracias Y así las veces que necesites para poder tener toda la colección ¿Cuál es el vendedor? Mmm... Bueno Figuras No sé Pero creo que en realidad muñecos total, figuras, juguetes, todo 110 Más o menos, redondeando ¿Cuál es el vendedor? Sí, sé tocar la guitarra eléctrica Es una Ivanes Y la hora de última y de Cueco Todos los rankings Se pasan a la hora de Cueco Yo tendré mi segmento ahí ahora Y ahí me verán Ehm... A ver... ¿Cómo Goku pelearía con Glidichistes? Dime... ¿En qué mundo, en qué universo, Goku pelearía con Glidichistes? Glidichistes canta Goku Manda bolas gigantes de fuego Poderoso Ese sería muy raro No... No pasará No, no tengo A ver... Se nota que el que lo escribió es de México o de algún país Que... La cosa es que no sabe cuál es la moneda de acá Con 500 soles me compro 10 muñecos Así que no me fríes y no quiero libros de Mafalda Meme Memes Mmm... Me gustan los memes Sí, claro Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de meme Mmm... Ve el lobo Él es un forever alone Oh yeah Ah, trollface, trollface, trollface Jajaja Ok, nos revisa arriba Vamos a ver Aquí están los muñecos Hola, gente Y aquí vemos muñecos Toda la gente Oh... Hay libros, diccionarios No es que nada diccionarios Y como no están en ningún lado, los ponemos ahí A pedido de ese tipo me suicidaré Vamos a ver Ahí está en la basura Me lanzaré Uuuuuh... Ya que salió un juguete no me pasó nada Solo me manchó un poquito Sigamos Los que escriben mal Si hablas de los amixers Uuuuuh... O sea, son los que escriben así con... Como que así Que asco No entiendo nada ¿Qué tienen? ¿Qué les ayuda? Um... Cámara que uso Una Powershoot A3100 IS Imagine Stabilizer Una... Canon No distorsionó mi voz Ahora no la estoy distorsionando Y no uso Movie Maker Usa otro que... No les diré Secreto Te voy a comer AlienLeon10 A ver... Como te explico... Gleedichisters En realidad no fue tu idea Gleedichisters Si vino siendo mi idea Yo lo había pensado hace poco Mucho Hace tiempo cuando no tenía Un programa para editar Y ponía todo de corrido Intente hacer algo parecido Pero no me salió Porque era muy difícil No, Justin Bieber no me gusta Pero tampoco lo llevo a odiar Osea es un chico Lo malo son los fans No les parece que Las fans de Justin Bieber Hacen lo que han demasiado Es por eso que llegamos a odiarlo ¿Cuánta razón? Claro que lo veo Genial Mira hasta tengo el... Tengo la aplicación En mi celular Mira ahí está A ver... Esta pregunta es muy usada No te diré A ver amigo Mi... Mi... Mi mamá... No es un problema que se llame Re Contra, ok? Pero tampoco te pongas a insultar Que te pasa? Que te pasa? Que te... Que te pasa? Que te... 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 Vamos a aplicar Ven, 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 ven Ven acá A ver... Gay no es un insulto Es una forma de ser de una persona Que... Decidió ser... Y... Ya está No es su problema, no? Que te importa que es gay No soy gay Ven luego Ven Él tampoco es gay Tú debes ser gay Eh... Eh... A ver... La cosa es que antes si tenía muchos exámenes y cosas que se... Por eso me demoraba muuuuucho en hacer videos Pero últimamente estoy subiendo uno por semana Estoy intentando subir todos los miércoles un video Si no puedo subirlo ese miércoles lo subo el jueves Pero no me paso de una semana Esta semana toco pregúntale un día de cueco La próxima semana... No sé Todos ustedes comenten abajo Que video quieren que toquen la próxima semana Ok? Eh... No vivo en México Entiéndanlo Por favor Entiéndanlo Por favor Vivo en Perú Por favor Por favor Por favor Se nota que este chico está muy preocupado por lo que pasa en México y la delincuencia Bueno yo diría que la culpa la tiene la alza en los precios de los tacos Si hablan de... Osea de... Canales Mis canales favoritos son Smosh Ray William Johnson Yayu Gutiérrez No me revientes What Earth Tomorrow También me gusta Epic Rap Battles of History También tengo una serie tipo Glee Ahí dejará abajo el link de Pokedigitos En las de mumis Bueno los tantos que veo en los videos Y abajo les dejará el link Si quieren verlo claro Es una serie tipo Glee Pero con gente de verdad Es genial Y ese me quisieras Si tuviera un deseo Desearía que... Mmm... Tener mucho dinero para comprarme lo que quiera Maleta sea Ok Para los que miran mis videos Y que hablan en inglés No sé cómo hablan en inglés Pero no lo hago Porque me gusta hablar en español Y me encanta hablar en español Porque es mi... Es mi... Es mi... Es mi madre Entonces... Es muy estúpido Hablar en inglés Cuando puedo hablar en español Entonces... Ha 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 Go to hell bitches No mentira Bueno... Ah... En el último episodio de Aliens 32 Hubieron peleas Y fueron las más espectaculares Que le vas a ver en tu vida Buu... Oh yeah... Y porque yo no hago... No hago peleas O sea... No me gusta... No me gusta esto No es divertido A menos que pase eso Claro que si da risa Pero en realidad... Soy comediante Me gusta dar risa No... No dar... Tolo... Y eso ha faltado por ahora Con... Preguntas del Lime de Cueco Recuerden que... Pueden dejar sus... Preguntas en mi canal Hay una cajita... En la que dice... Deja tus preguntas Por el Lime de Cueco Ahí pueden preguntar Pido... Por favor que no me hagan preguntas Sobre Ben 10 Quiero... Voy a elegir todas las preguntas que sigan Y todas las preguntas deben tratar... Sobre mi... Cosas que quieran saber sobre mi... Quiero saber sobre mi familia... Quiero que sean preguntas... Buenas... Sale... Ah... Y también recuerden... Comentar abajo... Que video quieren que saquen la proxima semana... Ok... Bye... Nos vemos... Forever Alone... Forever Alone... La cola de Forever Alone...